Yo no sé, yo creo que voy a mirar para atrás. Bueno, esta es la primera vez que lo hago, ¿eh? ¡Qué estrés! Pero ojalá que de esta manera sí arranque. Burgo en ruta hacia mil rincones, con mil canciones. Bueno, mientras esperamos nuestro vuelo, queremos compartir que ha sucedido en los últimos meses algo muy importante en nuestras vidas. Así que hemos decidido cerrar esta etapa que estábamos haciendo por el sur de México y volar a nuestra tierra, a Barcelona. En breve os explicaremos el por qué nos estamos yendo, pero bueno, no ha sido fácil llegar hasta este aeropuerto, ¿eh? ¡Madre mía, vaya semanita! Hace una semana estábamos a un día de llegar a Puebla, que es donde tenemos nuestro mecánico de confianza y íbamos a hacerle una revisión a la furgoneta, que estaba yendo muy bien. Y de repente, justo el día antes de llegar a Puebla, se nos paró la furgoneta. ¡Qué estrés! Bueno, vamos. ¿Yo tengo que hacer algo? Ah, no. A ver si pasa. Creo que pasa. Sí, pasa, pasa. Vamos a intentar arrancar la saiyoneta en segunda, porque llevamos dos días que no arranca. Sí, sí. Justo íbamos para Puebla, ya nos quedaba un día para llegar al mecánico. Tú céntrate, ¿eh, María? Bueno, esto es la primera vez que lo hago, ¿eh? ¡Qué estrés! Pero ojalá que de esta manera sí arranque. ¡Ay, mira, está girando aquí! Sí, 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 me dijo que vamos a girar para aquí. Vale, va bien. Vamos bien. Ahora le va a poner un poco de velocidad. ¡Ay, madre! Yo creo que voy a mirar para atrás. No quiero entrar en la segunda. Bueno, ahora. Está arrancando este, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Arrancad! ¡Sí! ¡Está arrancado! ¡Arrancado! Cuidado la cuerda. Arrancó, mierda. Después de dos días, ¿eh? Si lo sabemos, lo hacemos antes. ¡Qué fuerte arrancó! Habríamos podido empezar por esto. ¡Uy! ¡Oye, qué fácil arrancado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué fuerte, ¿eh? Dos días llevamos, ¿eh? Purgando el motor. Que si, ahora la batería. Y no, igual con el spray, nada. No había manera de arrancarla. El tema es que no seca. Estaba muy rápido la batería. Y por ahí ahora nos comenta el mecánico que seguramente es porque el motor de arranque no está bien y está gastando demasiada batería también porque no es normal. O sea, en tres veces o cuatro que intentabas arrancar ya nos quedamos sin batería de nuevo. No puede ser. ¡Ay! ¡Qué alegría! Bueno, vamos a hablar con David que ha sido el amigo mecánico que nos ha estado asesorando todo este tiempo. ¡Arrancó! ¡Jajajajaja! ¡Sí! ¡Angelito! ¡Ay, que está grande, eh! Está grande, creció, ¿eh? Sí, sí, está más grande. ¡Hola, guapo! Bueno, bueno. Pues nada, pues estamos hablando. ¡Norma, no nos hablaba antes de que te vayan! ¡Perfecto! Ahí estamos conversando. ¡Tómate una modelo a la salud de la Sayoneta! ¡He hecho, tío, la puesta uno! ¡Me imagino! ¡Chao, que vaya muy bien! ¡Chao! Están viniendo una de niebla y tenemos que salir ya. Ahora no la vamos a apagar la furgoneta. No, 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 no. Por suerte que tiene gasolina. Pues sí, la verdad que en otras condiciones no avanzaríamos con nuestra niebla, ¿eh? No es muy recomendable. Puede que ya todo el sistema de gasolina haya purgado y arrancara, pero también puede ser que el motor de arranque esté flojo y no arrancase. De hecho, es algo que ya le tendríamos que haber hecho la revisión hace tiempo. Pero como con Marta tenemos la teoría de que si algo funciona, mejor no tocarlo, pues ahora, bueno, ahora llegó el momento que ya no funcionó. Llegó el momento de tocarlo. Así que vamos a... Aprovechando que ahora sí, si no hay ningún problema en este tramo, esperemos que no... Así que bueno, vamos ahí... Nos vamos a sumergir en la niebla y esperemos que se vaya saliendo, ¿no? para llegar bien afuera. Sí... Mira, salió el sol. Ay, sí, qué bien. Bien, bien. Bueno, estamos casi a 2.500 metros, o sea que hace fresquito. Pero se fue la niebla, salió el sol. Mira qué sol más bueno. ¡Guau! ¡Qué bien! Incluso estoy teniendo... Incluso estoy teniendo calor ya, ¿eh? Bueno, también tenemos la calificación a tope para ayudar a la sayoneta que lo entide. Sí, sí. Está como calentando un poco más de la cuenta. Sobre. La furga ya lo tiene. Y cuando está a punto de llegar al mecánico para que le haga la revisión que le toca, ahí empieza como a hacer cosas como medio... Me salen todos los males. Realmente la furga en los últimos dos meses nos ha ido muy bien, no ha fallado, pero sí con algunas cositas que somos conscientes que había que revisar. Y justo estamos esperando a llegar a Puebla para arreglarlas. A ver si sigue subiendo la flecha nos toca parar. Y encima no podemos parar la furgo porque tenemos el otro problema. No sabemos si se pondría en marcha. Pero ¿cuánto va a subir esto? ¿A 1800? Es que no para de subir. De hecho, yo creo que va a ser de los momentos que estemos más arriba. Pues desde que estamos en México, ¿no? ¿Cuándo habíamos estado en México? A más de 1800. ¿Donde desconectasteis algún grupo? No, no, no. 2.800 metros y subiendo. ¿Cuándo va a parar esto? A ver si llegamos a la firma ya de una vez. De momento, sigue subiendo. Ahora sí, bajada. Mira. Matan, ya está. Te sacaré tu empasión. Ay, es que estoy pendiente, María. Ya cuando lleguemos ya te... Pero es que luego va a bajar y va a volver otra subida y vamos a estar arriba. Yo creo que esta ya es la bajada. Es normal que haya subido tanto. Pues claro que no es normal, pero yo creo que esto ya es bajada y ya estamos salvados. Que sí, Marta, que estamos salvados. Ay, que bien, que bien. Estoy yo con la... Estoy muy tranquila. Yo vengo con mucha energía. Tú no paras de hablar todo el rato. Llevo dos días que si no arranca, que si arranca, que si no, que si tal. Y hoy ya estoy con la energía arriba desde que ha arrancado y ahora encima sucede esto y ahora, pero sí, ahora está bien ya. Ahora va. Madre mía, qué empatimento. Hostias. Pero ya relájate. Tómate una tila. Es que estoy, estoy, no sé, estoy... Me estás poniendo nervioso. El mate de la mañana este no me lo tenía que haber tomado. Madre mía. Sí, ahora sí. Sí. Salvados. Salvados. Estás fatal. Uff. Sí, ya fue. No me he quitado la cinta. No, pero... He bajado. Voy a... Soy así, ¿eh? Me has ido así. Cuando... Cuando me pongo nervioso, uff, toda la calma se torna en... Uff. Yo te le he dicho que puedes callar un rato ya, por favor. Por favor. Baja. Ay, madre mía. Ay, mira, mira qué bajada más buena. Estamos salvados. Hace tiempo que no te veía tan... tensa, ¿eh? Nunca había visto la furgoneta más de 20 minutos seguidos allá arriba. Pero sí que no. Daba ese tema ya, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente bajaba. Ya me puso baja, yo no bajaba. Pues porque está... Porque hemos subido a casi a 3.000 metros. ¿Qué vez hemos subido a 3.000 metros? Ella lo nota, estas cosas. Uff. Sí, nada. No, tenemos que cambiar esos electroventiladores. No queda de otra. ¿Qué te parece, Marta? Ay, cansada ya. No me gustan las ciudades. Pues aquí estamos. Pero bueno. Ay, Dios. ¿Esto es aquí? ¿Esto es un pasurero? ¿Un pasurero? Uy, hay un fuego. Ay, madre. ¿Es aquí en serio? ¡Uy! Ahí está. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, chabón? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo? Ahora decimos como 3 años o más. No sé, habría que hacer cuenta. Bueno, bueno. Me encantan las tienditas de los aeropuertos. Y acá en México encima son tan coloridos, ¿no? Es que es fresco. Con mis calaveritas. Y veo que María está acá. A ver qué está haciendo. Estamos viajando alrededor de México y toda América. Pero yo realmente amo Asia. Entonces, veo que estás viviendo en Bali. Sí, eso es cierto. Yo vivo en Bali. Sí. Yo vivo aquí por 5 años, en realidad. Para viajar. Para viajar ahí, si vamos con nuestro camper van, ¿es difícil de viajar en Bali o no? En primer lugar, sería un poco intimidante. Sí. 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 Gracias a San Valentín están regalando un 50% de descuento en todos los planes anuales y además un mes gratis para que tú se lo puedas regalar a quien quieras con el código de descuento de Lovefurgo y si quieres aprender inglés ahora tienes 10 minutos gratis en cualquier momento da igual que ya no esté la promoción para que lo pruebes para que veas si te gusta o no y además lo puedes probar sin tener que poner ninguna tarjeta de crédito ni ningún sistema de pago para que lo pruebes y ahora sí más fácil que nunca. Ahora sí estamos a puntito de embarcar en un rato ya vamos a estar en el vuelo dirección a Barcelona pero bueno antes os queremos explicar cómo continuó esta semana loca que hemos tenido porque si al final llegamos a Tripwagen este taller que es una comunidad hermosa también de viajeros ya bueno ahí conocimos pues a Sergio no a su mujer a otros viajeros hermosos que bueno les dejamos acá el link del capítulo que hicimos sobre ellos y sobre tantas historias inspiradoras de este lugar es decir genial y bueno la verdad que Sergio nos ayudó un montón nos acompañó con su carro hasta Puebla capital para ir a buscar piezas y ver si encontramos el problema y la solución a nuestra saiyoneta bueno de hecho parecía que la furgoneta ya estaba arrancando bien pero aún así teníamos algunos temas con el arranque y fuimos a cambiar el switch de la llave que era una de las cosas que no iba muy fina y bueno fuimos con él hasta toda la zona de talleres nos volvimos y bueno al cabo de un par de días la furgo volvió a no arrancar y no era el switch de la llave si iba un poco mal pero no era ese el gran problema así que bueno pedimos otro repuesto a través de Mercado Libre ya está aquí oye que rápido si 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 la pieza que esperábamos ay que emoción no vamos a enseñarles al Red Mamut vamos con el Red Mamut bueno es que teníamos el tema que la furgon no arrancaba y nuestro amigo Jorge siempre nuestro mecánico de confianza en Catalonia en nuestra tierra gracias Jorge nos dijo oye esto tiene que ser que entra aire en el sistema de combustible y bueno pues no sé le dimos mil vueltas no acabamos de encontrar pero afirmadamente él dijo, tiene que ser esto, haced una cosa ponedle una bomba a manual pues no encontrábamos, pero aparecieron los Red Mammoth y nos prestaron su bomba pero claro, ahora la tenemos instalada en la furgoneta y pues hemos pedido una por Mercado Libre y aquí la tenemos ¡Bien! ahora se va a falta que sea la misma medida esperemos que sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Hombre! María, pensaba que estabas durmiendo ojalá, ojalá ojalá, dice siempre igual, siempre acabamos debajo del mamuto siempre nos juntamos para las desgracias bueno, bueno ¡qué emoción, oye! a ver, a ver si se va la correcta que no nos hayan mandado cualquier cosa parece que sí es la misma ¡qué bien! ¡ostras! bueno, pues mira, perilla nueva muchas gracias por dejarnos la vuestra pues vamos a ver si arranca al principio con la perilla parece que estaba arrancando vamos a ver si ella arranca y si ella arranca ¡ya está! arreglado, arreglado una perilla lo arregla todo casi todo se puede arreglar tan fácil ¡vamos! ¡venga! ¡uy! ¡madre mía! bueno, vamos ¡adios! esta se va con el primero que encuentra mira siempre nos preguntan si no viajamos con perros mira, siempre tenemos un perro a punta siempre adoptamos alguno la bomba que le pusimos aquí tenemos la bomba claro sí, sí, es la misma mira sí, es idéntica y nada, pues ahora vamos a purgarla porque sí que entra aire teoría, purgándola tiene que arrancar así que esperemos que arranque bien y si no así ya, nos vamos tranquilos ¡yuhuu! ¡yuhuu! ¡arrencó! ¡vamos ya! ahora sí nos vamos ¡vamos, vamos! ¡vamos, que nos vamos! ¡jajaja! ¡y nos vamos! nos vamos en Ciudad de México ¡sí! hemos dejado la furgoneta ahí en casa de unos amigos ahí sí, tranquilita y hemos venido aquí a la ciudad con calma aquí nos va a acoger un amigo un amigo de aquí de Ciudad de México y bueno, mañana sale el avión sale el vuelo para Barcelona ¡qué fuerte! así que en breve vamos a estar de nuevo para allá ¡yuhuu! y bueno, de momento vamos a ver que este amigo Eduardo pues nos pasa a recoger por aquí ¡hasta la próxima! ¡sí! 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 y ahí pues sí, vinimos en un bus hasta Ciudad de México donde, bueno, otra vez la solidaridad mexicana bueno, yo creo que si estamos enamorados de México aparte de los lugares que tiene increíbles una de las grandes razones es esta el factor humano, ¿no? la gente, el corazón de la gente que vamos encontrando en México la verdad que a nosotros nos ha atrapado y nos vamos de México un poco con el corazón dividido, ¿no? con ganas de encontrarnos con la familia pero también, bueno, pues sabiendo que estamos bueno, pues súper a gusto también en México ¡adátenos, gente de México, hombre! no, miren, miren lo que ha sido estos días previos a llegar acá así llegamos hasta aquí bueno, pues hoy hemos dormido en este apartamento increíble y bueno, la verdad que estamos súper agradecidos porque hemos estado súper bien es que miren lo que es esto vamos, vamos esto es puro lujo mira, mira, mira ¡ay, me encantaron las! ¡ay, no! ¿cómo era, María? es que me gustaron las lampaditas, mira no, no, hemos estado hoy aquí como así, íntimo, ¿eh? muy bonito y nada, pues ahí Eduardo tenía este espacio, este Airbnb y nos lo dejó para esta noche hemos estado súper bien y ahora acaba de venirnos a buscar y pues ya nos vamos con él, ¿no? para... vamos a comer y luego encima nos lleva al aeroporto así que realmente nosotros estamos muy agradecidos porque siempre aparece alguien que nos echa una mano y cuando estás como de aquí para allá con las maletas con todo, pues se agradece un montón esto es demasiado, sí así que bueno, vamos, vamos, vamos a comer y ya puntito a puntito de irnos qué bien listo ¿qué dijiste? ¿vamos para allá? la hora que tú digas es que no oye 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 esto es el mío nopal con witzlacoche oye oye esto sí que es mexicano-mexicano mexicano no lo encuentras en otro lugar oye bueno ahora sí nos vamos para el aeropuerto Como sé que nos gustan las calaveras... ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¿Sabes que antes vi tu camiseta y pensé, no, qué camiseta más chula lleva? ¡Muchas gracias! ¡Guau! Yo también. ¡No me encanta! Ah, bueno, a ver si les gustan las calaveras. Sí, con eso siempre aciertas. Marta es muy calaverica. ¡Ay, sí! Está bonito. Billetes, pasaporte, todo a punto. ¡Embarcamos! Mira que aquí para entrar en el avión te obligan a llevar una mascarilla quirúrgica de estas, ¿no? Sí, y por suerte nos regalaron estas. Sí, sí, sí. Yo tenía esta que teóricamente también sirve y protege mucho, pero es muy dolorosa para las orejas. Y esta es Mark Diver, María. ¡Mil gracias a nuestra familia! Voy a llevar una de estas. Mira, regalan cojín. ¡Oh, qué nivel! Además vamos a ir los dos solos, como enamorados, ¿eh? ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, qué ilusión! Y funciona la tele. ¿No les ha pasado nunca que no les funcione la tele? A mí sí, tengo tan mala suerte. Vamos a ver Ciudad de México, todas las lucecitas, ahora cuando nos vayamos. Porque ya es de noche y de... ¿Qué dices, Marta? ¿Qué se siente al sobrevolar una ciudad de 20 millones de habitantes? Muy bestia, ¿eh? No terminan nunca las lucecitas, ¿eh? No me equivoco, me parece la ciudad más grande de América Latina. ¡Qué barbaridad! Imaginarte toda la gente que hay ahí abajo haciendo su vida, ¿no? Como hormiguitas. Ya ves. Cada luz es una historia. ¡Qué pasada! ¡Sí, por el retorno de la casa... ¿Con tormentas? Un poco para el tormento de todas las ciudades de Fireco, ¿eh? Pero es que está rico. Y está un punto de fresquito. ¡Peligroso, eh! Estamos entrando desde París para tomar el vuelo a Barcelona. ¡Por fin! ¡La última etapa! Sí, se hace un poquito pesado, pero bueno, la emoción está ahí. Oye, con esta mascarilla se ve que venimos de México, ¿eh? Marta se nueva con calaveras. Pero no me digas que no son chulísimas, estoy enamorada de esta mascarilla. Entre la mascarilla y el bolso. No estás cansada de esperar que llevan aventuras en tu rutina, en tu sofá. ¡Échale salsa a la vida! ¡Ay, ya llegamos! Bueno, 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 ahora sí hemos llegado a casita, llegamos a Barcelona. Y bueno, pues con esta llegada damos fin a la quinta temporada de furgo en ruta. ¡Quinta temporada! Ya se dice rápido. Ya se dice rápido. En este año entero que hemos pasado por México, recorriendo, bueno, todo el sur de México y hasta Ciudad de México. En breve os podremos decir por qué es tan importante para nosotros haber venido acá. O sea, que aún no lo podemos decir, pero ya os lo explicaremos ya. Todavía está ahí como... Queda, queda en suspense. En breve os explicamos. Y en breve, muy muy rápido, empezamos la sexta temporada con muchas novedades atentos. Así que bueno, ¿vamos o no vamos? ¡Vamos! ¡Vamos por la ruta! ¡Vamos por la ruta! ¡Vamos por la ruta! Bueno, bueno, y aquí nos espera alguien. ¿Tu madre no? ¡Más allá la tuya! ¡Vamos por la ruta! ¡Vamos por la ruta! ¡Vamos por la ruta! ¡Vamos! No, 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 no.